Paseo mi amor por Lima, paseo mi amor por Perú, junto a ti mi vida, siento que vivo mejor y que cada día le doy gracias a Dios por tenerte vida mía y disfrutar de tu amor. Paseo mi amor por Lima, paseo mi amor por Perú, y que cada día en esta tierra del sol, con tus besos vida mía, la vida sabe mejor. Por eso que en Lima disfrutamos tú y yo, paseo mi amor por Lima, paseo mi amor por Perú. Y a pesar del tiempo, seguimos juntos los dos, hemos recorrido la tierra de Dios, por eso te amo por siempre yo. Paseo mi amor por Lima, paseo mi amor por Perú. Paseo mi amor por Lima, paseo mi amor por Perú.